Juntos La inmensidad Un mundo nuestra Casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos Para inventar A no aburrir Desafiar las sombras De un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta gente gira Basta gente rosa Se van dando estos cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Juntos Juntos La eternidad Juntos Soledades Más perfecto Casi el egoísmo Solo para amarnos Para amarnos Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta que te tire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más 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 Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá un buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más 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 Para amarnos más